Te dije que era un polvo, pa' el amor le estoy sordo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo, todo se queda en la cama Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme One more time before I go, higher powers taking hold on me Pollito, chique, gallina, ey, lápiz, betty, pluma, ey, ventana, window, puerta, door, maestra, teacher, piso, door, pal, piso, pal, piso, pal, piso, pal, piso, pal No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo, baby, es que tú eres mí Carry on, no reasons to stop it I wouldn't do it on my own, I can't deny it Still trying to build and trying to be When we, when we Pierre ser muchacho Encontré paquito Hey, hey, hey En la esquina de zahkan Hey, 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 hey Mama se mama da mama suelta Men que dicen que tienen dicen que está revuelta Tú quieres que te toques la piscera completa Se quiere que te baile y que te cae Oh, 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 el no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por el área, dice Dice que vamos rápido Pero baby, cambie más el mood Que es la que está encima de mí Y a bichas que le gustan los piques tú Cuando sale, llama pa' darnos la salud Baby, cambie más Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar Es una tóxica, pero me tiene enamorado, ese El pulo es para perrear Y no para sentarse a llorar por un pendejo Que no quiso ese culito perreador Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más papica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada la cadera pa' mi Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo Full, full, full Vámonos pa' el tour, tour Singapur, mami in the pool Quédate si te doy un pool Nos animo si la cartera no está full Como re tú le pongo a bailar el cielo azul I got a condo in Manhattan Baby, girl, what's happening? You and your ass invited So gone and get together Buenas tardes, ¿dónde va? ¿Cómo le va? Tengo un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Espero que me pueda escuchar París, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi Buenos Aires, New York Jaipú, Cairo, Tokio, Rio de Janeiro Baby, no me hagas insistir pa' volverte a sentir Sé que te deseo Me tienes la mente enfermiza Piensa en tus sandizas Pero más en el bellaqueo, veo Que tenemos en el asiento de atrás Y yo, we gonna dance Yeah, yeah, yeah You're the main Who gratifies tú? One, two, three Think I got you, baby Don't tap her out Fight into the heat She said, look, ma No hands and no darling I don't dance Ay, ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga El catorce se está acercando Y me ahorra el regalo Who gratifies me? No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta aquí uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Sueltale este baby yo te relajo Se pone bella Oh, we may be strangers But we found love You don't need time All you need is the right one 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 Small waist, pretty face with a Pequeño Diminuto How you feel, how you feel You used to trip out that shit I was kicking tea I had some fun on the run I'll give it to you But baby Don't get it twisted You was just another nigga on the hill list Trying to fix you in it She's with a bad bitch Didn't they tell you that I was Yeah Le voy a dejar saber A ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Que yo he aprendido que los hombres también lloran Una bandida le tocó más le secora Yo te hablo claro Si es que es lo que hago con la boca Si es que es lo que hago con la boca Si es que es lo que hago con la boca Si es que es lo que hago con la boca Si es que es lo que hago con la boca Con la boca abrí la boca Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento media aburrida. Aguanta, activa, que aquí estamos locos, todos, 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 todos. Tira para levantar, 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 levantar. Gilbala, não para. Só dá um tempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!